y esto algo y eso ya hace una taza de chocolate y ahí ya me dio algo a melas estadísticas a pesar de que no lo he usado si uso esto lo que me queda sí sí y no es allá bastante y me hace recuperar woods points que son puntos de valor que según la cantidad que tenga esta ayuda también a revivir o para hacer el especial que por general yo no lo uso precisamente por eso monique que trabaja en todos los lados cuál era smashing turnips pimba a ver cuánto da más 8 de fuerza y cada experiencia no tanto y puntos valor 64 así que para recuperar puntos de valor la verdad que bastante bien vamos que vamos vamos a seguir porque la cosa no termina aquí para darán vamos por arriba porque viene gente por abajo o sea es una autopista creo que pasa el moto o salgo así no me acuerdo muy bien y la verdad que no ayuda en nada no sé qué es lo que se complica tiro me la chica de gracia y los chicos la chica también es una chica o la chica es un chico también y por supuesto venga y prima 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 tiro antes de que se levante eso bien y bueno la franquicia de scott ya desde los cómics a la película y acá también acá está la tienda de wallace que no nos sirve de nada porque todos es absurdamente caro o sea uno de una vida y otro aumento las estadísticas los varios están muy buenos pero muy caribe también y tal lo que decía que ya sea desde el cómic mismo ya hacía referencias a varias cosas varias cosas de videojuegos la película eso se conserva y bueno acá también según las cosas que tienen que hacer en mundos más avanzados más adelante es al juego o si ahora sí porque en el piso ya bebé a las tortugas ninja sobre todo los primeros juegos de las tortugas ninja que eran bien beat em up no tenían mucho de como desea rpg pero era una buena vida de mapes pero toda la al mundo final de las tortugas ninja 2 de family la venganza de red creo que se llama así sinceramente hace años de los juegos pero desde que decía la tortugas ninja 2 pues la 1 es media rpg medio raro el 2 y el 3 ya de beat em up uno creo que las tortugas en el tiempo y el otro el problema te me estoy equivocando hay varios juegos más o menos similares pueda que era lo que se jugó a la época explotada después otros temas mismo que los de capcom quedan más o menos todos personajes similares o qué bien que me salió ahí agarrar todo antes de que parezca algo igual no largo mucho yo siempre pienso de que este nivel larga mucha plata pero me parece que no es un engaño aparece que no hay nada esperado así que luego vamos larga la plata way larga la pila este el mundo extraterrestre de otro planeta web vale que hace es que la quita bien duke bonita a montones necesitamos más tarde para recuperar vida o para aumentar las estadísticas bien va con esto con esto se vuelve y aumentamos el ataque antes de ir a otro lado y luego seguimos de largo así de simple así de simple rogeres crash y los chicos y la chica también es un chico la uve ya está walas apretando con el novio de este hicieron no mejor ni idea sabe a este que no hay que dejar que nos agarre básicamente es bastante simple pero tampoco hay que dormirse los laureles hay que alejarse o acá todos los jefes si te acercas mucho o están en el piso ganan a trombadas o ahi está ese acá ups el problema es esa silla los objetos acá se vuelven muy locos y no tiene mucho golpe aéreo iguales los otros le pegan una patada y ya se terminó la fiesta aunque por lo general creo que llegó con 2 de ahorro dos libros hubo mal vida que esto no hace mucho lo que va bien va pues a que haya sacado primero el ataque del piso que los otros o no sé pero tienes a mí que todo más o menos de las cosas más o menos parecía ahora esta es la parte complicada no tanto pero hay que esquivar a la guacha esta que te hace el fuego de las creo que te sacaba como 25 si no tenés defensa y yo no tengo ahí sacó 10 y yo no tengo absolutamente nada de censa o y más no hay es verdad que no me puedo cubrir de eso prima y es pinban el piso a las costillas adiós matthew patel que tiene nombre no what o no mentira que se vio el juego y ahí está festejando y todo y más juego le watts le watts a tal lo para la venta de toda la pantalla para que la madre la mitad no y no me voy a la tubería a lo super mario como se debe papá vos te pensás que esto es una cosa romántico para acá lo importante es que estoy en un caballito de juguete es lo más importante que hay vamos a aumentar la estadística espero que no me haya sacado la vida que me sacó cuando yo a jugar a terminar el juego cualquiera pues si me la sacó creo creo que me sacó la vida que pelotudez no malita sea que no quería usar eso no me pensé que me iba a sacar un poco más pero el solo hecho de tener esa habilidad ya me ayudó bastante delicious no siempre ha olvidado este por ejemplo por ejemplo que una botada me parece que en esta ocasión no lo va a hacer bueno no sé como será que como me enfoco en algo no veo lo otro totalmente algo patentado vamos a irons primero más ataque también mucho más ataque y otro lo gasto en comida no aunque creo que el próximo nivel creo que bien justamente al principio de un curso de comida vamos con el siguiente nivel directamente ya tengo más ataque es importante así que se termina la fiesta o película de la locura de película no leí lo otro pelota todo se trata de eso o sí ajá justito su bien eso es genial la verdad que es una liga bastante importante no medio duro este el film tal vez mi impresión no porque no le sube la estadística de velocidad tampoco verdad creo que es su aéreo no es tan fuerte como me parece pero a ver había algo que llevar creo que no es el que te ayuda pero no a ver este french fries no creo que ni siquiera para llevar el french fries o si no te trata el pedo no creo que no hay otro lugar sin tener en otro lugar no hay nada pero ups hay cuando nos ataquen del parque jurásico uo o no me parece que no voy a durar mucho esto uy no hay verdad que está acá todos tienen un rango de allá y va bien va a pasar la comba yo y va para la banquilla vida me parece cuánto día tiene esto hay y desprecio a 15 grados y también se puede ayer está el terrestre o estos son redes tienen una vida pero si no no te preparas para recibirlos básicamente no se te pegan un par no sé no a los ingenieros de la pantalla verde dale no rompas nada let's take off y esto según de todas las partes acá son más o menos igual no estos son redes no pero el fuerte de que yo haga no me esperaba pero bueno ahora vamos a ver a foco levantate es hora de aprender a no meterte en las cosas que no te importa fin va eso será muy feo pero bien vamos que out out clásica o la cañan pimba ahora y las clases como el cielo tal vez está lleno de ups no porque me quedé mirando también ahora y estilos queda mucho no no gastes maldición ahí va mi último de pimba o no maldición de haberme parado a ver también yo sé que tenés plata y ya voy es algo platita platita por dos lados de larga vamos como llamaba este también se llama matiú no ni idea o hay una vida siempre pasa no acuerdo quién tenía la llave pero ahí está siempre tiene la llave y pimba la llave abre esto y está lleno de plata porque me acuerdo en el grato no tanto y proseguimos vamos estilos puedes estudios cierto este no pero funciona así no siempre me toca los caía abajo casi no me veo ay va es difícil verlo lo que no puedes ver ahí no sé que me pegó creo que me pegó el objeto la roca que había quedado atrás y ahí me pegó no sé en el rey no para arriba y tengo que esto se preparan pero para pegarte y ya está es un especial o qué buena suerte justo como más se le necesitaba al contrario del avatar que la va a estar como le citas nunca está que anda votar qué onda y la va a dar que murió y luego de siete días reído con algo de pira no 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 me olvido de estos chicos me va dale que haces platita no porque los quería chicos yo los quería timba o dale señor director tengo cosas para hacer tengo que hacer los platos tengo que hacer comida tengo que hacer de todo de todo lo que hacer sí uy me olvidé de esto mira dónde aparezco acá es me ayudó bastante por ahí apareció la cámara no fue una pero eso es muy mala suerte sí por lo general que la mejor de la suerte es que los cámaron agrofa quedan quedate quieto yes justito Si no explota y hace daño a todo Pero lamentablemente tuve que sacar Poder Y va Si no En el caso de que no destruyas eso Explota todo y va Va, que denso los camarógrafos El paparazzi Ah, no, no me jodas Que hacen parry nada más El parry es lo primero que desbloqueas No lo sé A ver si puedo agarrar No, es parte del fondo Y acá ya vas al jefe Ahí no sé si es Scott y Wallace O es Young Neal y Wallace No lo sé También el coso Oh, Scott y Young Neal Son muy parecidos Hay un chiste sobre eso también Bueno Acá en este jefe Es re simple Es no dejar que agarrar ninguna patineta Si no se pone re denso No es tan difícil Pero está Siempre conviene Agarrar la patineta Y pegarse la a la cara Y dejar que agarre ninguna patineta Pero ahí por ejemplo Patineta libre Y se para patinar Ese es el problema El problema es el combo que te hace con la patineta No que anden patineta Y completé Ah, no, no Ay, te arruina la vida Más si tienes cero defensa como yo tengo Porque está No, no, no No, porque tardé No Estoy con poca vida No, no, no Y tengo cero vida, ¿no? No te puedo creer No te puedo creer No, no, no No te puedo creer